Durante el año 2013, la empresa Aguas de Huelva ha obtenido un beneficio de casi un millón de euros y es que subir el recibo casi un 70% en los últimos años tenía que dar sus réditos. Al ser el Ayuntamiento el accionista mayoritario, más de medio millón de euros debería repercutir en el consistorio, pero no va a ser así. Desde el PSOE exigen al Ayuntamiento que reclame ese medio millón de euros para invertir en la ciudad y la ciudadanía. Como socio mayoritario se aplique esto, medio millón, algo más de medio millón de euros a la ciudad, que reinvierta en la ciudad. Tiene que venir aquí. Se pueden hacer, bueno, venden con una gran mejora el que se aumente el contrato de limpieza en 500.000 euros y prescindimos de 500.000 euros que tiene que venir. Para el portavoz de los socialistas onubenses, con este dinero se podría crear en torno a 150 puestos de trabajo. O se podrían mantener servicios de los que se van a recortar. Para Gabriel Cruz esto demuestra que privatizar Aguas de Huelva fue una mala idea. Aguas de Huelva, desde el punto de vista de lo público, es la operación más insolidaria, más ruinosa y más contraria a los intereses de la ciudad y de los ciudadanos que se ha hecho. El destino de este medio millón de euros que el Ayuntamiento nos reclama es de momento desconocido y será el Consejo de Administración de la empresa el que decida en qué se lo gastará.